Buenas a todos, aquí es Riven de nuevo en Minecraft. A ver, ya que he vuelto aquí, tengo que plantearme mis próximos objetivos. Creo que lo más interesante sería bajar a la nether. Para ello tendría que encontrar diamantes lo antes posible. Por lo tanto, ese será mi objetivo, encontrar diamantes. Bien. He leído por ahí, no sé si es verdad que ahora los animales... No bichos, o sea, los animales amistosos, no respawnean. Tienes que cultivarlos, iba a decir. Vamos, como hay ramadería, no respawnean ellos solos. Tienes que, otra vez, cultivarlos. En fin, tienes que cuidarlos y eso, tú. Si no, no aparecen. Por lo tanto, será mejor que no mate cerdos, como siempre. El homicidio de cerdos ahora está un poco prohibido. Bien, vemos que el sol se está... Onda, parece un hot dog gigante o algo así. Perrito caliente. Bien, el sol está saliendo. Aunque creo que en la 1.9 era más redondeado. Aquí sigue siendo cuadrado como siempre, eso es bueno. O no, me da igual, la verdad. Los zombies están paralíticos porque no tienen presas hoy. Ahí había un esqueleto. Y bien. ¿Qué necesito? Árboles. Si puedo encontrar más carbón. O sea, al menos algo de carbón porque no tengo nada. Y ya tengo un par de rocas. De hecho, voy a hacerme un hacha de piedra. Así corto árboles más rápido. Y... No, una espada no, de momento no. Sí, allá vamos. Alonzi. No me gustó el sonido. Boing, 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 boing. Sí. Hola. A ver. Salta, 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 salta. ¿Por qué no te quemas? ¿Qué es eso del suelo? Anda. Son efectos de partículas. ¿Por qué no se queman los zombies? Me dan miedo. Y necesito comida y ya se están quemando. Me falta comida. A ver. Esto lo hago yo así. No me toques, zombie. Muérete. No. Han aumentado mucho la dificultad del juego. No en plan que sea más difícil de jugar, sino que tienen más vida los bichos, más que nada. No quiero morir. Muere. Ja, idiota. Que te mueras. No es una comida muy buena, pero bueno. No suelo comer comida saludable, de todas formas. Así que... Veamos. ¡Ey! Tengo pieles. Eso me servirá. Porque en la nether... Bueno, no dije por qué quiero ir a la nether. Y es que ahora casi todas las novedades de esta versión del Minecraft tienen que ver con la nether. Que hay castillos y bichos nuevos y no se sabe qué más. Porque no leo las notas de parche. Sin embargo, me interesa ir ahí, sí. Bien. Tengo madera. Voy a coger más. Nunca sobra. Ahora los creepers tienen sonidos nuevos y los endermans, que antes sonaban igual que los zombies. De hecho, cuando escuché por primera vez a un enderman, no lo pude identificar y me dio bastante miedo. Endermans. Bien. Bueno, no tan bien. ¿26? Eso es un montón. Teniendo en cuenta que cada uno de esos serán varios... Varias tablas de esas, o como se digan. Poing, poing. Y ya está. Ven aquí. Ven aquí, dicho. Gracias. Vale. De momento me bastará. Vale. Uh, sin querer lo he convertido en... Vale. Da igual. Ahora tengo que hacer un pico. Y... Dios, qué fea es mi casa. Y... Hola. Me habían comentado que puedo convertirlas... Ah, claro, con tijeras. Pero no tengo tijeras. Y tampoco quiero convertirlas en vacas normales. A ver. Quiero hacerme un pico y buscar carbón. Porque... Puedo hacerlo. No, porque tengo que iluminar cosas. Sí, señor. Cierrate. A ver, a ver, a ver. Sube, 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 sube. Y... Palos. Quiero palos. Muchos palos. Sí. Estos palos. Un pico. De piedra. Me bastará para un tiempo. Y... Ya está de momento. Vamos a ver. Bajo, 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 bajo. Aquí hay piedra. Me bastará para un tiempo, supongo. No tengo la menor idea de cómo se hacen las mesas de encantamiento. Ni... Ni... Ah, lo siento. La música me distrajo. Ni los calderos. Ni nada de nada. Soy completamente nulo en el Minecraft ahora mismo. Es como un juego nuevo. Todo es distinto. No se entiende nada. Oh. He salido a la superficie. Superficie. Bajemos. A las profundidades. Sí. Hay más... Troceos, creo. No sé. Sí. Hay muchos más. Coge diamantes. Consigue un pez. Tenemos que ir más... Profundo. Eso es una cita de... Un... Huevo de Pascua de origen. No sé lo que significa. Supongo que es... Ir a la Bedrock. Into Fire. No sé lo que hace. Volver al sendero. No. Librero. Oye, pues digo. Bibliotecario. Encantador. Encantador. Otra vez. Wow. Monster Hunter. Eso es un juego de la PSP muy bueno. Que nunca jugué. Ja. No está mal. Nuevos. Troceos. El fin. El fin. El fin. El fin. El fin. El fin. Ja. Vaya noche. Oh, es mi tema favorito del Minecraft. Disfrutémoslo. Siempre me pone muy melancólico. Sí. Disfrutémoslo. Pero luego lo fastidio con mi voz. Ja. En fin. Bien. Justo lo que buscaba. Gracias. Minecraft. Eres benévolo conmigo. Pong. Pong. He dicho. Y. Pong. Y. Dios. Cuando se va a romper esta. Este pico. Es que quiero usarlo hasta el final. Para que no ocupe espacio luego. Bien. ¿Qué necesito? Diamantes. Creo que tardaré como 20 capítulos más en encontrarlos. Pero bueno. Aprovechad para escuchar mis tertulias. Divagaciones sobre temas que no tienen nada que ver con el Minecraft. Ah, por cierto. Este vídeo lo estoy grabando el día 23 del noviembre de 2011. Por la noche, bueno. Y a día de hoy estoy ya unos 48 horas sin subir nada. ¿Por qué? Pues porque el YouTube me fallaba al subir el capítulo actual de Skyrim. Así que. Uh. Dios. Qué susto me dio. Así que tuve que dejarlo. Lo subiré esta noche otra vez. A ver si se sube. Bueno. Creo que intentaré subir los dos a la vez. Porque mañana no volveré hasta las 8 de la tarde. Y por aquel entonces espero que se suban los dos. Nunca lo hice. No sé cómo funcionará. Pero bueno. Hay una primera vez para todos. Dicen. No sé. La verdad es que no sé. No sé si algún día volaré sin avión o algo así. O sea. Si podré levitar simplemente en el aire. Pero bueno. Hay una primera vez para todos. Me fío de la gente. Bien. No sé dónde debería ir a buscar diamantes. Es que no tengo nada. Creo que... No. Voy a buscar cuevas. Sí. Voy a buscar cuevas. Muchas cuevas. Maguini. Tucena. No sé por qué lo dije. Oh. 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 Estos son... Es una combinación muy buena. Porque en teoría puedo hacer sopa de... De setas. Con rojas y... Marrones. Aunque nunca hice. En mi Let's Play podréis ver que nunca hice sopa. Seguro que está muy buena y eso. Pero soy en un bloque cocinando. Sí. Un bloque de... O sea. Un bloque no. Una torre de... Piedra tierra aleatoria. Piedra tierra. Bueno. También tendría que plantearme una plantación. Plantearme una plantación. ¿Qué? De modos digo. Plantearme una plantación de trigo. Porque el trigo ahora sirve para criar animales. ¡Criar! Eso es. Claro. No... No quiero un huerto de animales. Quiero criar animales. No quiero... Eso. Lo que se diga. Ah. Dejadme en paz. Estoy cansado y no sé lo que digo. Debería haber una aldea aquí cerca. Voy a poner una antorcha para que no me pierda más que nada. Ponk. Y... Sí. Voy a buscar una aldea. Sería un buen comienzo. Y ahora en las aldeas hay... Habitantes según lo que he oído. Dios. Esta montaña es flipante. Me gusta más el terreno de la 1.0 que el de la 1.8. La 1.8 era todo montañas locas y mares gigantes y se está poniendo el sol. Y... Aquí es más... Aquí abajo hay una cueva. Pequeña pero ahí. Voy a marcarla. Y... Ahora parece más realista, digo. Me gusta más. Es más mi estilo. A ver... Aldea. Sí. Por favor. Vamos. Sí. Vamos. Sí. Aldea. No. Ah. Tengo miedo. Me voy a perder en el desierto. Y me van a comer los demonios desérticos. Porque se está poniendo el sol. No quiero... No quiero... Sí, tengo hambre. Voy a comer esta... Pontería. No, no, no. Oh, no. Estoy enfermo. Creo que era mala idea. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Estoy envenenado. Miradme. Ja. Hola. A ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cúrate, 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 cúrate. ¿Dónde está la aldea más próxima? No, no, no. Me gusta el movimiento de los brazos, así que lo estoy haciendo todo el rato. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no qué? Oh, otra ciénaga. No, otra ciénaga no. Eso era un... Un bioma de setas. Esto es una ciénaga. Que ahora son distintas. ¿Veis? Tiene tierra más oscura, agua más oscura. Y creo que tenían... Tenía como... No sé cómo se llaman las cosas esas que crecen en los estancos. Que son como... Planas. Ah, no sé lo que es. Otra antrocha. Para indicarme un poco el camino en esa dirección. Oh, voy a morir. No tengo armas, no tengo comida, no tengo nada. Estoy perdido en una ciénaga por la noche. ¿Cómo continuará esto? ¿Quién sabe? Ah, no tiene buena pinta esto, no. Bueno, hay una cueva al menos. O una especie de cueva. Voy a coger el carbón. Aquí estamos. Podría pasar mi noche ahí debajo. ¿Qué más da? No sería la primera vez que paso una noche fuera de casa. Oh, pero no tengo comida. Espero encontrar un cofre o algo. Y si no, pues me fastidio. Bueno, sí. Voy a meterme en esta cueva. Si es que hay una cueva aquí. Sí, la hay. Gracias, Minecraft. Hay zombis también. Eso no me gusta. Demonios. Esto es una cueva. Bueno, hay hierro. Pero, pero, pero. ¿Cómo? Esto tenía que ser una cueva, ¿no? No. Esto. Ah, bien, 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 bien. Retiro mis lamentos y uso un hacha para romper. Carabilla. Lo malo es que no tengo espadas. Voy a hacerme una mesa de trabajo rápido. Bueno, de hecho, creo que este capítulo tiene como... Oh, no sé. Diez minutos, algo así. No más. Voy a hacerme una minibase aquí. Tapearlo todo. Sí. Y voy a cortar aquí porque quiero... Y justo me suena el 20. L, si ves este vídeo, te lo dedico porque sé que eres tú. A ver. Sí, voy a cortar aquí. Así que, como siempre, comentad. Favoreced este vídeo. Ponedle un más uno. Y esas cosas. Y suscribiros a mi canal. Y pinchad en la publicidad. O como os plazca.